Tú vas a ser mi real perdición, un guan. Tú vas a ser mi perdición, un guan. Tú me vas a matar. ¡Me meto al auto! Espera, espera, espera. ¿Cómo me meto al auto, un guan? ¿Puedo ir? Bola ruchera, lo vamos a buscar igual, un guan. Lo vamos a buscar igual. No importa, un guan. ¿Por qué grita como un putito? Mira, te baneo un día, una semana, y te cuento que grito así porque me lo metió tu papá. Tu papá me hizo el amor analmente, eso quería escuchar. ¿Ah? Y tu mamá estaba mirando, y le gustó.